Hola, que sabroso es una banana, generalmente cuando uno se come una banana se encuentra así, bien fresca el problema hay cuando ya las bananas se nos ponen así, de este color negro y yo les voy a enseñar de una manera para que esto le dure meses, quizás años toman un papel de este envoltorio, de papel de celofán quitan la concha de la banana la pueden partir así uno y parten la otra así asegúrense de quitarle la concha lo envuelven le dan una vuelta, dos vueltas le pueden poner aquí un papel que diga banana y terminan de envolverlo así una vez que está envuelto así entonces lo ponen en el freezer y esto puede durar meses puede durar años el día que lo saquen toman esta banana y con eso pueden hacer batidos, licuados pueden hacer torta de banana o inclusive pueden hacer hasta pan de banana espero que esto les haya sido de mucha utilidad hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!